El entierro es el Siloé, 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 Siloé para el Montero. El entierro es el Siloé, 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 Siloé para el Montero, en medio de esta pandemia. Ahí va llenando el carro fúrnero a la entrada del cementerio, como es el Siloé. La puerta, ahí se espera hasta que entran las 10 personas que van a acompañar. Pero cuando hay mucha gente, realmente se meten. A ver qué pasa. El entierro es el Siloé, ahí sigue el coche de fúnebre. El entierro se me dio la pandemia. Nada que le abren el carro fúnebre. Los dolientes y los acompañantes le dan la última morada de afuera porque apenas pueden entrar días al cementerio. El entierro es el Siloé. ahí sabemos que se va a demorar bastante tiempo el carro fúnebre por el cumplimiento de los protocolos mientras tanto mostraremos esta águila que está en este árbol de mango del C.I.C. ahí ya entra el carro fúnebre y ahí va entrando más gente, más gente, la gente corre y se metieron más de 10 personas bueno, trataron de entrar todos pero no pudieron están esperando acá afuera llevan varios minutos esperando los dolientes del entierro inicialmente creíamos que iban a entrar todos pero les cerraron la puerta y los pusieron a esperar acá afuera y ya está ¡Vamos! y ya está